Ante la problemática de la erección y de la eyaculación precoz en el hombre, ¿cree usted que es necesaria la utilización de receta médica para la compra de Viagra? Es normal, no es tan mal que se venda libre porque hay muchos hombres lastimosamente que la necesitan, pero sí se vería bien feo que un pelado joven estuviera comprando o adquiriendo ese tipo de productos, porque en verdad es como que no es natural. Pero hay muchas personas que por naturaleza lo necesitan, pero no creo que sea algo así malo. De hace años se está vendiendo en la calle una Viagra, no una Viagra falsa, es como una copia que hacen creo que en China, que la venden en el mercado, tú vas por el mercado pero bueno la venden, donde venden los cigarrillos, ahí cerca de la mayor o de la bocatoreña, donde venden los cigarrillos y todo eso, ellos venden esa Viagra por ahí, ¿no? Todos esos productos vienen de China porque en China eso está volando, en China todo lo copia y sabes que poca calidad puede estar regulado porque no es algo así y que tenga que llevar tanta seguridad porque es un producto solamente que activa la presión sanguínea. Es cada quien, cada persona lo que está tomando. Si una persona la necesita, bueno pues, tiene que chequear también cómo está su cuerpo antes de tomar esa sustancia. O sea, todo depende de la persona cómo se encuentra. Porque si veo que un medicamento me empieza a alterar mucho, hey, no lo tomo, me voy a tentar todo el día, voy por ahí caminando. Este fármaco salió exclusivamente para atender problemas de hipertensión, porque eso vasodilata mucho los vasos sanguíneos y eso, esto fue indicado primero para esto. Pero como efecto secundario también hacía que el hombre teniera una erección. Por lo tanto, si una persona sufre del corazón y se toma este medicamento, ¿qué tú crees que puede darle un paciente? O sea, el corazón va a estallar principalmente. Así que mi recomendación es que primero debería ser bajo prescripción médica, porque es un medicamento muy fuerte y la gente no lo sabe, pero por agarrar el efecto de la erección lo compra, pero sin saber qué es lo que le está haciendo al cuerpo.